Se estuvo trabajando todo lo que es la bajada de vehículos 4x4, que es el sector de las playas del sur. Se mejoró ahí lo que es la bajada del Cabril. Ahí va a haber una bajada exclusivamente para vehículos 4x4. Y la subida va a ser en el sector del Muelle, casi llegando a Caramagui. Ahí ya también se hizo una subida que va a estar señalizada, va a haber puestos de control. A eso también se suman tres bajadas y subidas. Una que se hizo en la calle 163, una en la 171 y la otra en la 187, que es el Molino Viejo. Ahí se hicieron todas bajadas y subidas que, bueno, en el caso de los vehículos van a permitir poder subir y bajar sin tener que llegar a la avenida 2 con sobremarcha, o sea, poder llegar y subir y bajar sin brindar ningún inconveniente y dar un poquito más de seguridad vial, ¿no es cierto? ¿Los trabajos son de qué características teniendo en cuenta la particularidad del suelo? Y calculale que se colocó Tosca, más o menos son unos 300 metros cúbicos por cada bajada de Tosca. Esto se hizo con un topador, bueno, con dos camiones bateas que tiraron la Tosca, la motoniveladora para acomodar. O sea, es decir, un trabajito bastante importante. Y bueno, también esto va a traer un ordenamiento porque van a ser las únicas bajadas que van a estar permitidas para los vehículos 4x4. ¿Va a requerir mantenimiento durante la temporada? Y yo pienso que algún mantenimiento vamos a ir haciendo en la medida que se vaya estropeando por ahí la entrada a la arena, porque hay un sector donde se ablanda la arena que es justo en el encuentro con la Tosca. Entonces, bueno, se van a ir manteniendo a lo largo de la temporada. Lo mismo que se hizo todo un baché integral de todo lo que es la avenida 2, del sector prácticamente de los camping hasta el comienzo, para que los vehículos puedan circular sin tener problemas de enterrarse en la arena o encontrarse con ojos de arena que estaban bastante peligrosos para que se encajen. Finalmente, ¿son suficientes esa cantidad de bajada teniendo en cuenta el flujo de vehículos 4x4? En ese sector aparentemente están funcionando bien. Yo creo que va a andar bien, son 3 bajadas y subidas, más la bajada esta del Cabril. Calculamos que son más o menos los lugares donde habitualmente estaban las bajadas anteriores.